¿Conseguiste? Casi no quedaban. La gente se las llevó todas. Veamos si es tan espectacular como dicen. Va tomando un color increíble. Hay que reconocer que tiene muy buen aroma. Jugosa y tierna. Realmente sabroso. ¿Tendremos que cerrar? Las mejores recetas al horno con las nuevas bases con bolsas gourmet. Ya no hay que ser chef para cocinar como uno. Tranquilo, nosotros también la podemos usar.